La instalación de equipamiento del Proyecto de Seguridad Estatal Escudo en los 46 municipios del Estado va en tiempo y no habrá retraso para que entre en funciones a partir de enero del 2014. El secretario de Gobierno, Antonio García, confirmó que en la mayoría de los municipios ya se encuentran instalados arcos en donde irán colocadas las cámaras de videovigilancia. Aclaró que aunque en el mes de enero del próximo año deberá entrar en funciones este nuevo sistema de seguridad, se emplearán los primeros tres meses para hacer pruebas. El programa Escudo, la Secretaría de Seguridad está trabajando fuerte en ello. El Secretario de Seguridad es quien trae todos los elementos, la información correspondiente. Sabemos que ya están trabajando en ciertos municipios del Estado ya de una manera objetiva. O sea, podemos ver que ya están instalando arcos, ya está instalando el equipo. ¿Por qué? Porque para el 30 de diciembre tenemos que tener ya el equipo instalado. Ya para enero, febrero o marzo hacer pruebas y que empiece a funcionar el equipo como debe de ser. ¿Ahorita va bien todo? Va bien, hasta ahorita todo. Vamos en tiempo y forma. Vamos en tiempo y forma. Por ahí va a hacer una presentación probablemente al gabinete en días próximos el Secretario de Seguridad para mostrarle al señor Gobernador que se está trabajando en tiempo y forma, como le dice usted, en este proyecto de seguridad denominado Escudo. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.